... Suprimir ha hecho usted paulatinamente el aborto, ¿de qué manera pretendería usted hacerlo? Bueno, primero explicar en qué consiste un trámite de enmienda. Cuando hay un congreso se presentan ponencias, en este caso la ponencia social es una ponencia con la que yo estoy bastante de acuerdo. En general es una ponencia que tiene un marcado carácter social, tiene una defensa de la familia bastante buena y también tiene una connotación en defensa de la vida que yo valoro. La ponencia en sí misma me parece bastante bien. Otra cosa es que los compromisarios en todos los congresos cada uno aporta lo que le parece que puede mejorar. Y en un partido como el Partido Popular, donde hay gente de distintas sensibilidades, lo importante es sacar una representación de esas ideas con las que todos estemos de acuerdo. Con las que todo el mundo se sienta a gusto, identificado. Y eso es la labor de un congreso, es unificar las ideas y sacar adelante textos que recojan las distintas tendencias o, mejor dicho, sensibilidades que pueda haber, por ejemplo, con este tema del aborto, donde también existen distintas posiciones. La mía es contraria al aborto, siempre lo ha sido y siempre lo será. Yo nunca voy a renunciar a combatir el aborto porque considero que es un retroceso social. Entonces, considero que no es bueno ni para la sociedad, ni para la democracia, ni para los derechos humanos, ni para el futuro que exista el aborto. Entonces, pues siempre me he manifestado en contra y no voy a cambiar en eso. No sé, cada uno tendrá sus posiciones. La mía es, en este caso, pues de intentar que algo que yo considero que no es bueno para la sociedad y a través de mi partido y en un momento como es un congreso, pues intentar plantear mi punto de vista. Mi punto de vista, ¿cuál es? Pues que ojalá no existiera el aborto. También entiendo que no se pueden plantear cuestiones que sean inviables o irrealizables. Y a día de hoy pedir la supresión del aborto con una legislación que lo permite y con un, digamos, debate social que todavía no se ha decantado. Pero que yo estoy seguro que en un futuro la sociedad, no solo española, sino todas las sociedades occidentales, llegarán a la conclusión de que el aborto es una práctica que va contra el derecho a la vida de quien más protección necesita, que es el ser humano no nacido. Pero, insisto, no se oirá en mí ninguna crítica a las mujeres que se ven obligadas a recurrir al aborto, simplemente de defensa del ser humano que no ha nacido y que está desprotegido. Y que, según yo entiendo, nuestra legislación está absolutamente desprotegida. Y creo que necesita protección. Y creo que hay un derecho, que es el derecho a la vida, que no es inferior al supuesto derecho, que no es tal, porque no existe recogido como tal en ninguna declaración de derechos humanos, ni en ningún sitio, ni en la Constitución, el supuesto derecho al aborto. No existe. Pero de existir, desde luego, lo que yo no puedo aceptar es que estuviera por encima del derecho a la vida de un ser humano no nacido, que si se le deja y no se le interrumpe o no se le elimina, pues nacerá y será un ser humano con todos sus derechos. Ya lo es desde el primer momento de la concepción, así lo entiendo yo, y por eso yo lo defiendo. En mi opinión, en mi derecho a defenderlo, lo hago en el sitio adecuado, mediante la vía adecuada y ejerciendo mi libertad de pensamiento, de expresión y de ejercicio político. Al mismo tiempo, quiero decir que también he presentado otras enmiendas. He presentado una enmienda para que se produzca un reconocimiento, un respaldo, un apoyo a todos los cuerpos de protección civil que hay en España, porque creo que lo merecen y porque creo que tienen demandas que en este momento, entre todos, podemos atender mejor. Entonces, yo creo que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno de la Nación están apoyando muchísimo a los cuerpos de protección civil y los ayuntamientos los primeros, porque somos los que más nos beneficiamos, junto con nuestros vecinos, de su servicio desinteresado, de sus voluntarios. Pero creo que es un cuerpo tan importante y está tan generalizado en toda España y colabora de tal forma tan intensa con las administraciones que creo que debemos, digamos, fortalecer el respaldo institucional a ese cuerpo. He pedido eso en otra enmienda. En otra enmienda he pedido políticas de apoyo a la familia, como las que, por ejemplo, estamos realizando aquí en Alcorcón, que se extiendan a todos los municipios de España, sobre todo en aquellos en los que gobierna el PP, que es donde una ponencia política del Partido Popular puede influir. Que casi todos los gobiernos del Partido Popular están apoyando decididamente a la familia, empezando por la Comunidad de Madrid, pero creo que hay desigualdades en esas ayudas. Entonces, yo propongo que se vayan las máximas ayudas que se puedan dar a la familia. Por ejemplo, aquí en Alcorcón tenemos bonificaciones de hasta 90% en el IBI para familias numerosas. Bueno, pues creo que medidas como esa deben generalizarse en toda nuestra geografía para poder apoyar a todas esas familias que tienen un papel tan importante en nuestra sociedad. Y, por último, ya termino, la discapacidad. He planteado en ese Congreso que se aplique una perspectiva de discapacidad a todas nuestras políticas y que todas las decisiones presupuestarias, programáticas, de gobierno, todos los planes de cualquier ejecutivo, sea de la Administración Central, Autonómica o local, siempre tengan en cuenta la perspectiva de discapacidad. Es decir, de qué forma influye en las personas que tienen discapacidad. Cualquier decisión, sea urbanística a la hora de configurar una ciudad, sea de empleo a la hora de tener en cuenta la necesidad de remover los obstáculos también laborales que tienen esas personas, o sea educativa. Sea del tipo que sea, en todas las áreas de gobierno hay que vigilar que tengan en cuenta las necesidades especiales de esas personas. Bueno, pues esas son algunas de las enmiendas que he presentado en este Congreso. ¡Gracias!